¿Qué año tenían la casa? Una alegría. La verdad que no sabíamos del sorteo que se hacía. Y cuando me llaman... No, no, una alegría, llorar de alegría. Una felicidad, la verdad que sí. Aunque no es la cuota tan alta, elevada, ya es nuestra. ¿Desde qué año tenían la casa? 2011. A partir de que nos tocó, bueno, nos cambió la vida. El techo propio, bueno, siempre alquilamos. Ocho años alquilamos. Y bueno, fue la verdad que lo mejor que nos pudo haber pasado como familia, tener un techo propio. Ya veníamos con los dos, los dos chicos. Pensando en que la casa iba a ser algún día de ustedes. Y ese día llegó. Ese día llegó, mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Así que bueno, felices. Porque hay que pensar cuántas cuotas pagaron y cuántas les faltaban pagar todavía para que la casa fuera de ustedes. ¿Eso lo sacaste, lo tenés en claro? Pagamos 78 de 300, así es en una familia. Y todo con mucho sacrificio, pero siempre proyectando para hacerle mejoras. La verdad que sí, que bueno, de a poco. ¡Gracias! ¡Gracias!